Hola a todos, estoy aquí con mi hermano en un juego de ordenador que no hay falta descargarlo ni nada, si ponéis juegos de parkour ahí os saldrá y bueno, ahora mismo está mi hermano, que esto va también por tiempo, vale y bueno, pues vamos a ver quién hace mejor puntuación de tiempo de tiempo, ahora mismo está jugando mi hermano y luego yo haré otro vídeo de este juego enseñando las mejores tortas que os podéis pegar bueno, pues ahora Carlos ya lleva 10 segunditos, lo pone aquí arriba y bueno, hace muchísimo que no jugamos a este juego yo cuando jugaba casi diariamente me lo podía hacer con los ojos cerrados literalmente bueno, pues este juego no es difícil se maneja con las flechas y con el espacio si, te sale aquí en la pantalla lo que tienes que pulsar y luego pues al cabo de jugar muchas veces pues ya te sabes prácticamente todo de memoria bueno llevas ya 20 segundos hostia y un minuto y pico de vídeo uy como, ah vale, vale porque esto va un poco laggeado no sé si será el ordenador, me imagino que sí podría ser mucho más fluido bueno y lo bueno de este juego es que tiene puntos, puntos de guardado de control control eso y no tienes que empezar desde el principio como en otros juegos bueno parece que se ve bien un poquito pequeño, pero bien a ver ahora sí, sí y bueno no hay que hacer mucho más llego a 35 segundos está bueno toma ya campeón por pero si no le damos nada a mi cago en sos es que es espacio y derecha que raro recordar acuérdate, espacio y derecha espacio y derecha cuando te salgáis 40 segundos a ver si no pasas el minuto, campeón sí que voy a pasar porque aún queda tampoco te creas si te has pasado el coche, ¿no? no uy, sí, pues aún queda corre su madre confones podés dimitir y paso yo ¿eh? ¿he hecho la comida? oye dimites dimites bueno, pues Carlos ha llegado a los 46 segundos por favor, Carlos pilla el móvil y graba lo mejor que puedas 46 segundos Carlos, por favor no lo dejes ahí que si no se ve un poco mal y bueno, pues ahora me pongo yo lo reinicio y todo vale empieza genial, Alberto así va el juego así va el juego luego también enseñaré algún otro juego de de otras cosas abajo espacio arriba espacio Carlos Carlos y bueno no hay mucho más que contar es un juego simple pero a mí me gusta mucho y mi hermano me imagino que también he jugado a mejores ella y yo bueno este es punto de control ya lo sé porque mi hermano me ha pasado de ahí varias veces y bueno Carlos, por favor no muevas mucho el móvil te recomiendo que usas las dos manos para mantenerlo bien tomá ahora se la pego espacio punto de control espiro ya cuando quede al suelo espérate Carlos que sí que es punto de control no, pero luego lo debo grabar sí, es un coñazo hace aquí lo de la hostia no, en otro porque si no igual te dejo con nada yo antes me he dejado yo creo que eso estaba claro sí ay mierda para Carlos bueno y no está aquí el video Carlos cállate joder ¿y la qué? no he hecho nada cinco segundos más y llevaremos lo mismo que tú ¿eh? y acción motor ahora aquí señor vuelta lo, 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 lo que vi va España tú ¿cómo ha hecho no llorar eso? ahora voltele tío voltele tío voltele tío voltele tío ay su padre que le ha cagado ahí ahora hay detrás no usted es punto de control creo no, no, no no, no, no no lo puedo ya ahí está ay, 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 ay que le ha cagado ahí si no le das al espacio te pegas una me mete en la cuba de osura te pegas una torta en plancha ¿cuál tío vamos? 8 minutos y 15 segundos abajo espacio Carlos cállate hombre, si dices que no haga que haga comentarios luego que no haga haz comentarios pero no abajo espacio espacio arriba abajo un minuto y pico y tres llevo de yo de ahora voltele hacia atrás ahora hacia atrás ah no como macho me has despistado si no si, lo apunto y control Carlos, por favor ay madre bueno Carlos yo creo que podríamos dejar también el vídeo de las hostias para otro día y bueno vamos a seguir un momentito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba vale la volterreta oh ya que terminamos calidad renal espera, espera, espera que aún soy capaz de cagarla ¿ves? aún era capaz de cagarla si me hacía eso ya había terminado pero no ¿no? un momento de 25 segundos llevo yo de vamos a dejar porque el vídeo que llevamos más de 10 minutos ¿cuánto? 10-20 va va y bueno 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 ahora sí sin fallos con los ojos cerrados los tiene más abiertos que los tiene cerrados a ver ya está mal ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya vengo 1 ¡Pero! A tomar por culo Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad, compartid Y que sepáis que después de la volterita Hacía ese movimiento y ya se había terminado ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el juego Y... Variedad al canal Sobre todo variedad al canal Espero haber subido ya Hoy, este día Dos vídeos de PS y Ops Continuando la historia Y de GTA San Andreas Contando lo que me había pasado De que sin querer he copiado La parte de mi hermano y la he cagado Y ya está Pues bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Like, comentad, favoritos Compartid patatán, adiós Y suscribiros, espera Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!